Para este proceso de Así Decidimos, estamos ya a 20 días del referéndum. Hemos invitado en esta oportunidad a César Coca Ricoles, el ministro de Desarrollo Rural y Tierra. Gracias por estar con nosotros. Ministro, buenos días. Estamos a 20 días del referéndum. Se han agudizado las campañas, inclusive a través de medios de comunicación, por las redes sociales. ¿Cómo distribuyen ustedes el tiempo en este aspecto? Bueno, somos responsables de la gestión principalmente como autoridades. Por tanto, nos esforzamos al máximo. Te he contado a estas cámaras que estoy viniendo ya de una reunión técnica que hemos tenido muy temprano. Antes los realizábamos a las 5 de la tarde. Ahora, a las 6 y media, tengo que salir ya a hacer trabajo político. Por tanto, hemos cambiado de alguna forma los horarios de este tiempo. En todo caso, nuestro horario de trabajo siempre es los horarios extras que podamos tener. Un horario de almuerzo que podemos estar almorzando con la familia. Sacrificamos ese espacio y estamos haciendo trabajo político. En la noche, donde uno podría estar leyendo o donde podría estar uno dedicándose a otras actividades personales, sacrificamos ese espacio para trabajar por nuestra actividad política. Muy bien, ministro. ¿Existe igualdad en la campaña y propaganda mediática tomando en cuenta el último fallo del Tribunal Supremo Constitucional? Bueno, nosotros no tenemos muchos recursos. Nosotros creo que somos los que menos spots publicitarios tenemos. He visto bastante del no, pero muy pocos del sí. O sea, en relación en ustedes. En todo caso, lo que son las actividades de gestión siempre había calificado que era muy injusto. La resolución del Tribunal Electoral en el sentido de restringir solamente a 15 minutos la posibilidad de informar era injusto. Porque hay que priorizar también el derecho constitucional a la información que tiene la población en general. Y bajo este concepto, los 15 minutos eran absolutamente insuficientes. Muy bien, ministro. Para esta entrevista nos acompañan nuestras compañeras en la ciudad de Santa Cruz de Gabriel Oviedo y en la ciudad de Cochabamba, Marcela Palacios. Con usted, Gabriela. Buenos días, Pablo Montaño. Saludamos también a nuestro invitado, ministro. ¿Cómo es que se están distribuyendo el tiempo las autoridades en función de gobierno en esta época de campaña? ¿Los vemos en diferentes zonas del país durante el fin de semana especialmente? Particularmente, como responsable de la paz, no estoy en otros departamentos haciendo campaña porque tiempo falta. Pero como lo explicaba Pablo, tenemos que sacrificar mucho de nuestro espacio libre. Al mediodía, cuando uno podía estar almorzando, estamos haciendo trabajo político. En la noche, de la misma forma. El trabajo que ha venido desarrollando el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, no soy la persona que es indicada para hacer el trabajo del Tribunal Electoral. Pero en este momento, por un principio democrático y constitucional, no podemos descalificar, como algunas personas están haciendo, a una entidad del Estado. No es una entidad del gobierno, es una entidad constitucional del Estado. Puede tener errores, como consideramos nosotros, la resolución de los 15 minutos para informar en materia de gestión, nosotros considerábamos absolutamente injusto, porque no puede ser que se restringe el derecho constitucional a la información en 15 minutos. 15 minutos es, pues, realmente insuficiente. Hemos cuestionado este aspecto. Seguramente tiene también cuestionamientos. Ministro, buenos días. Desde Cochabamba, la oposición cuestiona los recursos que utilizan para la campaña por el sí. ¿De qué manera se financia esta campaña? La casa de campaña que tenemos aquí en La Paz es un aporte de un compañero y no pagamos ni un boliviano. La casa de campaña que tenemos en la Ciudad del Alto, de la misma forma, no pagamos un boliviano, es un aporte de un compañero. Este fin de semana, el sábado, que hemos salido en caravana en la Ciudad del Alto, en la caravana de vehículos, no hemos pagado ni un litro de gasolina a ningún compañero. Cada uno ha venido con sus propios recursos. De la misma forma, hay bastante aporte. Muchos compañeros que vienen a la oficina de campaña trayendo algún. Algunos traen 5 mil afiches, 3 mil trípticos. Esa es la forma como nos estamos financiando. Por eso no tenemos una contabilización exacta de cuánto podíamos estar gastando en esta etapa de campaña. Ministro, ¿por qué la ciudadanía debería votar por el sí? Principalmente por la estabilidad política. La estabilidad política nos ha permitido una estabilidad social y al mismo tiempo nos ha permitido tener una estabilidad económica. Antes había una pugna entre el legislativo y el ejecutivo. El ejecutivo tenía que negociar cargos para lograr el apoyo del legislativo. Hoy, como el presidente Evo ha copado la mayoría del apoyo, tenemos dos tercios en senadores, tenemos dos tercios en diputados. Esto nos permite una estabilidad política. No tenemos que negociar ningún ministerio. No se tiene que negociar ningún viceministerio ni ninguna embajada para que algún diputado o un senador pueda hacer el apoyo correspondiente a las propuestas que se tienen como ejecutivo. Y esto es una parte de la estabilidad política que nos ha permitido avanzar mucho más rápido. Las leyes que se proponen salen mucho más rápidos. Se implementan esas leyes en políticas estratégicas mucho más rápidamente. Lo que no se lograría si tendríamos una oposición que no nos dejaría trabajar. El no tener un apoyo, una mayoría en el legislativo significa volver a la etapa de la UDP, una tremenda inestabilidad política, económica y social. Volver al pasado, no tener mayoría en el legislativo nos permitiría volver al tiempo de acuerdos patrióticos que era la época en la que se negociaba espacios de poder. Eso es lo que no queremos. Por eso es que queremos seguir avanzando con el presidente Evo. Evo creemos que es el líder que puede contar la mayoría del apoyo, permitirnos tener la mayoría que tenemos en el órgano legislativo y seguir avanzando con esta revolución democrática. Ministro, como jefe de campaña del referéndum que se realiza en la ciudad de La Paz, ¿qué opinas de los enfrentamientos que hubo en la ciudad del Alto? ¿Violencia? No es la primera vez que pasa, sin embargo, hay bastante agresividad. Nuestros compañeros militantes salen muy pocos. Y te puedo asegurar, Pablo, que nosotros estamos entre cuatro o cinco personas y hay grupos entre veinte y treinta personas que andan en autos, en vehículos. Nosotros vamos en un minibus, estamos haciendo nuestro trabajador cuatro o cinco, nos distribuimos bastante. Pero es muy sorprendente cómo reaccionan en grupos mayoritarios tratando de amedrentarnos. La relación hay que verlo. De todas maneras, es propio de cualquier campaña, es reprochable desde todo punto de vista, porque en un Estado democrático se debería dejar practicar las diferentes actividades políticas de manera libre. Gracias por su intervención. Desde la ciudad de Santa Cruz a Gabriel Oviedo. Hasta un próximo contacto, Pablo Montaño. De todas maneras, agradecemos a nuestra compañera en la ciudad de Cochabamba, Marcela Palacios. Gracias.